En este último video de esta semana vamos a ver cómo la teoría cognitiva o el cognitivismo, una rama de la psicología que estudia la epistemología, la forma en que los seres humanos e incluso las máquinas procesan data del entorno, vamos a ver cómo esta disciplina estudia la forma en que distintos procesos mentales, como la memoria o las palabras, afectan la forma en que leemos, percibimos y procesamos los estímulos del mundo. El cognitivismo o la teoría cognitiva es una rama de la psicología que estudia los procesos mentales como la atención, el uso del lenguaje, la memoria, la percepción, el pensamiento y la creatividad. El término cognición refiere a todos los procesos mediante los cuales la data o los estímulos sensoriales son transformados, reducidos, elaborados, guardados, recobrados y usados por un sistema. Estos procesos son desencadenados por factores externos como la luz, el sonido o el contacto con el mundo o por procesos internos como el pensamiento y las alucinaciones. A grandes rasgos, podríamos decir que la teoría cognitiva está preocupada por las formas en que procesamos la data y por lo mismo ha sido muy desarrollada en las últimas décadas como medio de generar inteligencia artificial. Nuestro cerebro evidentemente afecta la data que recibimos del mundo. Por ejemplo, al mirar esta pintura de René Magritte, reconocemos rápidamente una figura humana, a pesar de que la figura humana es absurda. Al mismo tiempo, la imagen nos evoca la idea de playa, quizá nos recuerde a las vacaciones, a algunos de nosotros. Generamos comparaciones entre las dos figuras y nos fijamos en algunos detalles de la imagen y otros detalles los vamos a ignorar. En la comunicación visual, una rama de la teoría cognitiva estudia estas actividades mentales que afectan la percepción. La antropóloga Caroline Blumer, en su libro Principios de la percepción visual, identifica nueve actividades mentales que afectan nuestra percepción de las imágenes. Estas son memoria, proyección, expectación, selectividad, acostumbramiento, saliencia, disonancia, cultura y palabras. ¿Qué te recuerda esta imagen? ¿Y esta otra imagen? No podríamos interpretarlas, no entenderíamos su significado, si nuestro cerebro no conociera los referentes, las imágenes de los Beatles y de Dalí y los Simpson y a Tintín, las imágenes a las cuales esta imagen hace referencia. Pensando en la memoria que compartimos como cultura, estas imágenes, como los memes de los gatos que vimos anteriormente y millones de imágenes más, hacen referencia a imágenes anteriores, las que afectan nuestra percepción de las mismas. Ahora, esto también ocurre con todas las imágenes. Toda imagen que veamos va a ser afectada por nuestras memorias y nuestras ideas respecto de esas imágenes. El pasado afecta al presente. Nuestra memoria afecta como leeremos una imagen. Por otra parte, al mirar una imagen, vamos a tender a proyectar en ella significados que van más allá de lo que vemos. Por eso, por ejemplo, funciona el test de Rochard. Porque nos proyectamos en las imágenes, traspasando a ellas nuestras ideas e imaginarios. En lo concreto, esto también se aplica en nuestra vida cotidiana. Distintos objetos y distintas cosas tienen distinta significancia para nosotros y vamos a proyectar en esas imágenes nuestra carga emocional y nuestra psicología. A las imágenes y a los objetos que vemos, les damos más significado del que tienen. En ellos proyectamos ideas. Por otra parte, lo que esperamos ver en una imagen, afecta lo que realmente vemos. Esto nos lleva a fijarnos en algunos detalles y ignorar otros detalles. Esta imagen, por ejemplo, no es un lagarto, sino una mano. Este principio es usado en el famoso final de la película El Eclipse de Michelangelo Antonioni. En esa película, la protagonista Monica Vitti desaparece al final y luego aparece una serie de planos de la ciudad. En uno de estos planos vemos a una mujer y estamos seguros de ver en ella a la protagonista, pero es otro personaje. Esto es un uso poderoso de la expectación. Generamos a priori conclusiones sobre lo que vemos. Tenemos expectativas que modifican cómo vemos una imagen. Por otro lado, creemos que vemos mucho más de lo que realmente vemos. La verdad es que cuando comprendemos un entorno, dejamos de ver un montón de detalles en las cosas y bloqueamos mucha información de lo que vemos. ¿Te has fijado, por ejemplo, en las figuras en el pavimento? ¿O en los detalles de la textura de los muros? ¿O incluso cuántas veces ignoras los posters que están a tu alrededor? Nos habituamos a las imágenes y vemos menos de lo que vemos. Este es el principio de acostumbramiento. Las apariencias normales pueden disminuir nuestra visión de las cosas. Nos acostumbramos a lo que vemos. Si un estímulo visual tiene importancia para ti, este captará tu atención. Este es el principio de saliencia. Gracias a este principio, reaccionamos más rápidamente ante imágenes familiares. O, por ejemplo, cuando estamos con hambre, tenemos mucho más conciencia de cualquier estímulo que tenga relación con la comida. Es por esto que puedes, por ejemplo, encontrar a un amigo en la mitad de un concierto. Así, el cerebro se centra en las imágenes que tienen importancia para el observador. Estas salen o resaltan dentro de la gran cantidad de información que recibimos. El siguiente principio tiene que ver con la atención. Nuestra atención solo puede estar realmente en un punto a la vez. Es por esto que nos cuesta concentrarnos si estamos oyendo música muy fuerte. O si estamos en un entorno lleno de estímulos que demanden nuestra atención. Es por esto también que nos cuesta leer imágenes demasiado complejas. Nuestro cerebro tiene que ir por partes comprendiendo el significado de la misma. Este fue, por ejemplo, el problema que tuvo CNN en los noventas. Después de un rediseño, se decidió que en la pantalla habría un montón de pequeños núcleos de información. Pero, como la atención solo podía estar en uno de ellos, en cualquier momento dado, la sensación que provocaba para los espectadores era muy frustrante. Era de constantemente estar perdiendo mucha información relevante. Este es el principio de la disonancia. Las distracciones, el ruido, incluso los problemas personales, pueden afectar cómo leemos una imagen. Estos factores la vuelven disonante. Gran parte de la percepción visual es automática e inconsciente, pero nuestro cerebro está constantemente seleccionando, mirando activamente en busca de detalles que sean importantes para el sujeto. Por el contrario, el cerebro elimina un montón de data y de información alrededor de ese detalle importante. Esta es la selectividad. La acción de mirar no es pasiva, sino activa, y estamos constantemente seleccionando lo que vemos. Las palabras también tienen efecto en lo que vemos. Un texto cambia el significado de una imagen. Eso es lo que pasaba, por ejemplo, en los memes que vimos hace un rato. Hacen que ciertas cosas se enfaticen y que otras se vean menos. Incluso pueden cambiar el sentido de una imagen. Este es un principio bien conocido por los publicistas, que usan textos para afectar la lectura de las imágenes que los acompañan. ¡Suscríbete! 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 También muchos artistas han jugado con esa idea. Las palabras cambian lo que vemos, explican las imágenes, expanden o cambian sus posibilidades de significado. El último de los factores que puede alterar nuestra lectura de la imagen es la cultura. Nuestra cultura está en todas partes, en cómo comemos, en cómo hablamos, en cómo nos vestimos y pensamos. Y también impacta nuestra percepción visual. La cultura es la comunidad emocional que emerge de nuestra vida cotidiana. Frank Boas dice que la cultura determina la importancia de los signos que afectan a la gente que vive dentro de dicha cultura. Por ejemplo, estos pueden ser signos de divinidad, pero eso solamente dentro de una cultura específica. La cultura hace que valores algunas cosas, valores algunas imágenes, y que consideres negativas otras cosas y negativas otras imágenes. Que comprenda significados o que ignore significados. Y también que sencillamente des por sentadas ciertas cosas, como mencionaba Bart. Una imagen como esta parecía perfectamente aceptable hace 30 años, pero hoy nos parece rara o sexista. Y una imagen como esta quizá nos parezca aceptable a nosotros, y ciertamente era considerada aceptable al momento de estrenarse esta película, pero para la comunidad de India resultaba insultante y degradante. Lo que hemos aprendido y lo que nos han enseñado va a afectar necesariamente la forma en que vemos las imágenes. Piensa unos minutos en algunos factores culturales que te caractericen y cómo estos podrían afectar la forma en que ves las imágenes. En esta sesión hablamos de la semiótica, de los tres distintos tipos de signos, los signos icónicos, indéxicos y simbólicos, y cómo estos se articulaban en códigos complejos, estableciendo relaciones de denotación y connotación. Asimismo, hablamos de cómo una teoría de la psicología, el cognitivismo, estudia la relación con la data, y en ese sentido establecía nueve actividades mentales que afectaban nuestra percepción, la memoria, la proyección, la expectación, la selectividad, el acostumbramiento, la saliencia, la disonancia, las palabras y la cultura. Piensa en cómo se pueden aplicar estos conceptos a la generación de mensajes visuales. Antes de terminar el trabajo de hoy día, te recomiendo que saques tu cuaderno y que trates de aplicar este conocimiento a tu vida cotidiana. El día de mañana, cuando seas un profesional, de qué forma te va a servir pensar en estas dimensiones cuando estés pensando, por ejemplo, en tu público, en tus espectadores, en la gente que va a recibir los mensajes, ya sean verbales, ya sean visuales, que tú vas a ir generando. Y, por supuesto, como todas las semanas, acuérdate de contestar la prueba online que ya está arriba en la web de curso antes de la próxima sesión. Así que, bueno, nos vemos en la sala de clases y que tengas una buena semana.